Bueno, esta noticia que tienen alerta las autoridades sanitarias, cada día más niños están ingresando al jardín de infantes sin vacunas, hablando de esas cosas que podemos decidir nosotros como padres. Pues, según nuevos datos de los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención, casi el 3% de los niños ahora que ingresan en el jardín de infantes, en este año presentaron una exención no médica de alguna de las vacunas claves que exigen las autoridades sanitarias. Se permite una exención médica cuando un niño tiene una condición que le impide recibir esta vacuna y una exención no médica por razones religiosas o filosóficas. Lo CDC enfatiza ahora la importancia de vacunar a los niños para prevenir enfermedades infecciosas antes de ingresar a la escuela, ya que grupos de niños no vacunados puede provocar brotes. Y esta es una de esas conversaciones que es difícil tenerla en familia o con amistades porque todo el mundo está en una posición encontrada. Estoy de acuerdo contigo. Y todo el mundo se pelea, así que yo quiero saber qué tú piensas. Bueno, mi criterio, obviamente, voy a empezar diciendo que yo respeto mucho a la gente que está en contra de las vacunas y que no cree en las vacunas, lo respeto muchísimo. Pero yo siento que nosotros toda la vida, chicas, hemos sido vacunadas. Y en general las vacunas han tenido algo positivo en la comunidad, por lo menos evitan que el brote de las enfermedades infecciosas y muchas cosas. Entonces yo siento, en mi experiencia, respetando la opinión de los demás, siento que las vacunas pueden evitar muchísimas enfermedades. Es verdad, definitivamente, pero también debemos respetar a todas aquellas mamás que no creen en eso y que no quieren que sus hijos tengan un químico en su cuerpo. Eso yo lo entiendo y a mí me encantaría que a mi hija jamás le hayan puesto este tipo de cosas. Sin embargo, yo sé que le ha salvado en muchas ocasiones la vida. Yo no puedo entender cómo en este 2023 que estamos ha vuelto la polio, ha vuelto la varicela, los brotes de sarampión, cosas que ya uno, la tuberculosis, el dengue. Yo sé que, bueno, el dengue es más por mosquitos que te piquen. Pero yo creo que enfermedades que ya estaban erradicadas y que están regresando es justo por eso, porque mucha gente no se ha vuelto a poner los refuerzos y los que están chiquititos no lo tienen. Y yo no quiero que a mi hija le vayan a pegar eso a la escuela. La verdad es que me pongo muy nerviosa. La ciencia ha avanzado mucho. Es que no puede ser obligado. Yo le doy gracias a Dios que por lo menos los padres pueden tomar decisiones. Estas nuevas generaciones hoy en día, mi sobrina no ha vacunado a sus mellizos que tienen ocho meses de edad. Y no le da pavor. No le da pavor porque ella llegó al hospital y el médico le dijo una cosa, que tenía que vacunarlos, que se iban a morir sus bebés. Ella llamó a otro médico que tiene una opinión totalmente encontrada. Y entonces yo creo que esa es la clave, que cada padre tiene que tomar una decisión. ¿Qué tú crees, Grady? Yo creo que para que una vacuna afecte a un niño tiene que tener una predisposición genética. Yo no creo, yo creo que las vacunas salvan más vidas de que pueda provocar un daño a una persona. Yo sí creo en las vacunas. Yo me vacuné de niña. Mis dos hijos están vacunados. Y yo de hecho recuerdo, mis hijos están vacunados, están perfectamente. Pero los vacunados con la vacuna del COVID. No, la del COVID no, porque bueno, la del COVID sería otra conversación aparte. Es que el COVID, claro. Pero además están chiquitos. Pero además están chiquitos. Mis hijos tienen cuatro y siete años. Pero yo recuerdo en el 2019, cuando yo aún vivía en New York, hubo un brote gigantesco de sarampión. Y fue porque una comunidad no vacuna a sus hijos y llevaron todo este brote a las escuelas. Y estas son enfermedades que pueden provocar la muerte. Claro, claro. La meningitis. No, la polio. La polio. El año pasado hubo también en New York un brote grandísimo de polio. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo fui vacunada de pequeña. Gracias a Dios siempre he sido muy saludable. Yo vacuné a mi hija cuando pequeña. Ahora yo sí sé que tanto ella como las personas en su generación me están diciendo que cuando ellos tengan hijos. Y es realidad que hay un trend hoy en día de no vacunar a los niños. Así que cada persona, mientras no te lo hagan obligado, yo creo que está bien. Uno hacer su propia investigación. Y ver por qué hay médicos con opiniones que encontrabas. Yo estoy de acuerdo contigo. Me puse todas las vacunas. Me faltó solamente una. Contra los hombres infieles. Ese número puse. Pero por eso es que Cristian de la Campa vino ayer. Este es otro tema para otro momento.